Evasión viajó hasta Navarra para mostraros de nuevo otra ruta de pedales del mundo, la Vidasoa Copedalac. Esta ruta ofrece una aventura transfronteriza por la Navarra Atlántica y parte de Guipúzcoa y Lapurdí. Recorre los valles tranquilos conociendo un paraíso verde que se extiende a ambos lados del río y de la frontera, el país del Vidasoa. Vidasoa Copedalac es una ruta transfronteriza que recorre tres territorios, Navarra, Lapurdí y Guipúzcoa. Tiene 190 kilómetros y 5.200 metros de desnivel. Una de las características de esta ruta es que combina muy bien paisajes de mar y montaña, se adentra en bosques muy frondosos, luego de repente estás en la playa al cabo de unos kilómetros y además que es una ruta que recorre los lugares más emblemáticos del país del Vidasoa. Podrían ser el Bosque de Vértiz, las cuevas de Zugarramurdi, las playas de Endaya y Onda Rivia y luego al volver a entrar a Navarra encontramos sitios como San Juan Char o pueblos como Vera o Lesaca, que también son dignos de visitar. Esta actividad permite descubrir los valles del Pirineo Atlántico y la mejor temporada para hacerla es de marzo a noviembre. El recorrido se realiza a medida, adaptándolo a cada nivel y está pensado para realizarse en cuatro días, con posibilidad de alargarlo hasta seis días. Vidasoa Go aporta el material necesario para seguir la travesía, la reserva de alojamientos y, si se quiere, el traslado de equipajes. La ruta parte de Sant Esteban y atraviesa el señorío de Vértiz hasta llegar al vecino Valle de Baztán, donde desde los collados de La Rondo y Achuela, tendremos impresionantes vistas de la costa Labortana y del Monte Larún. Llegamos a la vecina comarca transfronteriza de Chareta y subimos al Col de San Ignás y de Ibardín, antes de llegar en un plácido paseo hasta la playa de Endaya. Cruzando la bahía de Chingudi en barco, llegaremos a Onda Rivia, donde pasaremos por el Cabo de Iger, antes de atravesar toda la montaña de Jaizquivel. Después llegaremos al pintoresco pueblo de Pasay Donibane y, pasando por Lezo, Errenteria y Oyarzún, nos adentraremos de nuevo hacia el bosque por las minas de Ariturri, hasta que el túnel de Aritxulegi nos devuelve a territorio navarro. Atravesaremos la comarca de Borciriac, de norte a sur, para subir al collado de Bulachiqui, antesala del Mendaur, y pasar al Valle Contigo de Malerreca, finalizando la ruta por el Camino del Agua que va de Itúren a Sant Esteban. El ciclista a ritmo de pedal descubrirá increíbles paisajes de mar y montaña, donde también podrá disfrutar de un territorio único, con una cultura ancestral y una exquisita gastronomía. Una aventura para disfrutar en todos los sentidos, donde los pueblos y las gentes del Vidasoa ofrecen lo mejor de sí mismos. Sin lugar apenas, Vidasoa-Copedalac es una ruta de mountain bike auténticamente genuina, con todos los ingredientes para que todo ciclista termine la aventura habiendo vivido una experiencia única sobre la bicicleta.